Cada segundo que pasa Tiro de tu aliento Un único aire que me hace bien Soy afortunada por tomar antes de la mano Me encanta currucarme en caricias que nos damos Camina junto a mí El cielo alcanza la voz Siento que estoy completa, fiesta, dormido Tú me enseñaste a amar sin ningún motivo Sé que somos el uno para el otro Eres esa mitad que yo había perdido Mi deseo en la fuente concedido Sé que tú y yo de amor estamos locos De amor estamos locos Este cariño traspasa Lo que en sueños anhelé A la vida doy gracias Por el día en que te encontré Como peces en el agua Recorro tu piel Respiro de tu aliento El único aire que me hace bien Soy afortunada por tomarte de la mano Me encanta currucarme en caricias que nos damos Camina junto a mí Camina junto a mí Y el cielo alcanzamos Siento que estoy completa Que estás conmigo Tú me enseñaste a amar sin ningún motivo Sé que somos el uno para el otro Eres esa mitad que yo había perdido Mi deseo en la fuente concedido Sé que tú y yo de amor estamos locos Los dos Por más que pase el tiempo Se arrugue en nuestra piel Crecerá el sentimiento Que junto a ti siempre Siento que estoy completa Si estás conmigo Tú me enseñaste a amar sin ningún motivo Sé que somos el uno para el otro Eres esa mitad que yo había perdido Mi deseo en la fuente concedido Sé que tú y yo de amor estamos locos Mi amor estamos locos Locos Música 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 Música